Hey que tal amigos de Extreme Bass Audio Car, espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal Extreme Bass Audio Car esta vez amigos vamos a hablar de una pregunta que me hacen constantemente y tienen duda porque bueno varios me han preguntado como es que tienen que ajustar o en que posicion tienen que ir las perillas de sus amplificadores y pues la verdad amigos es que las perillas de los amplificadores no tienen un lugar fijo eso es de acuerdo a los subwoofers que tengan, la entonación de su cajón en fin varios factores que van a afectar la posición de cada una de esas perillas de sus amplificadores pero bueno aquí les voy a dar unos cuantos pequeños consejos que yo aplico y como es que yo ajusto mis amplificadores un error común amigos que yo he visto personalmente es que cuando vamos comenzando en el Car Audio al no saber para que sirve cada una de estas perillas opta por subir todas al máximo pensando que de esa manera su amplificador se va a escuchar más fuerte pero la verdad que no es así porque nuestro amplificador va a estar trabajando de una forma incorrecta también puede ser que nuestros subwoofers ya que pues le vamos a estar produciendo distorsión con nuestro amplificador y también se pueden dañar tanto el amplificador y nuestros subwoofers así es que mucho cuidado en este ejemplo me voy a enfocar principalmente con un amplificador para bajos ya que es el que tengo disponible actualmente este amplificador tiene lo que viene siendo el gain o ganancia bass boost, bass boost frame lpf que viene siendo low fast filter y fase bien amigos comencemos primeramente con lo que es el gain o la ganancia la ganancia nos va a permitir controlar la amplificación de nuestro amplificador con base al voltaje que le estemos suministrando desde nuestro auto estéreo varios me preguntan amigos que en que posición ponen la ganancia si la ponen a un cuarto, a la mitad, a tres cuartos, etc pero como les menciono no tiene un lugar fijo ya que va a depender del voltaje que tengamos disponible en nuestro auto estéreo por ejemplo el ajuste de la ganancia no va a ser el mismo para un auto estéreo que tiene por ejemplo 5 volts de sus salidas RCA a uno que tiene 2 volts como dato amigos entre mayor voltaje tenga un auto estéreo la ganancia va a ir más hacia abajo y entre menos voltaje tenga de sus salidas RCA el auto estéreo la ganancia va a ir más arriba pero bueno eso es solamente un dato ya que para ajustar la ganancia correctamente tendríamos que usar un osciloscopio o un detector de distorsión también amigos hay otras formas como es ajustar la ganancia ya sea a oído poniendo un tono de frecuencia de 40 Hz y ir aumentando la ganancia y ver donde es el punto donde nuestros subwoofers comienzan a distorsionar y pues de ahí bajarle hasta que se escuche un sonido totalmente claro y otra amigos que de hecho tenemos un vídeo aquí en el canal y es de cómo ajustarla con multímetro también es una forma se puede decir que sirve y es aún más precisa que es ponerlo solamente a oído y es con el multímetro así es que si quieren ver cómo ajustar la ganancia de esa forma aquí les dejo un vídeo les va a salir una etiqueta para que lo vean y ajusten su ganancia también amigos en vídeos anteriores les he mencionado que es recomendable que el voltaje de sus salidas RCA de su auto estéreo sea como mínimo de 2 volts y por qué se debe a eso amigos ya que si por ejemplo el voltaje de nuestro auto estéreo es menor a 2 volts la ganancia de nuestro amplificador tendría que ir prácticamente al máximo y de esa manera nuestros amplificadores meten aún más ruido por ejemplo no sé si han escuchado un tipo de sonido que escucha más o menos así algo así se escucha y ese sonido entre más subamos la ganancia más se va a aumentar que de hecho eso ya se ve aún más en lo que son los amplificadores para medios eso es básicamente lo que es la ganancia de un amplificador no es un volumen como tal ya que si tenemos un buen voltaje en nuestro auto estéreo y la subimos mucho va a distorsionar sin duda alguna el bass boost amigos regularmente en la mayoría de amplificadores están situados a los 45 hertz pero qué es lo que hace el bass boost el bass boost amigos es básicamente como si nosotros tuviéramos un ecualizador de una sola banda situada a 45 hertz en este caso como se podrán dar cuenta tenemos también la posibilidad de cambiar la frecuencia del bass boost podemos ponerla desde 40 hasta los 100 hertz personalmente amigos el bass boost yo no lo utilizo les recomiendo este dejarlo al mínimo el bass boost pero tal vez lo puedan llegar a utilizar como les menciono si ustedes tienen algún auto estéreo que sea de baja calidad y no tenga el suficiente voltaje y tengan ya ustedes la ganancia al máximo y se escuche despacio el bajo probablemente tengan que subir el bass boost pero si por ejemplo tienen la ganancia a la mitad y ya se escucha bien el sonido no tiene ningún caso subir el bass boost así es que por eso yo lo dejo siempre al mínimo bien sigamos con lpf por sus siglas en inglés que significan low pass filter que en español se traduce como filtro de paso bajo como les menciono amigos este amplificador está enfocado únicamente para bajos para puros subwoofers pero en el caso si tuvieran algún amplificador que sea para bajos y medios también pueden encontrar el low pass filter el full donde ya deja pasar todas las frecuencias y el high pass filter que el high pass filter es un filtro de paso alto el low pass filter lo que nos va a hacer es por ejemplo si nosotros lo ponemos a 100 hertz nos va a reproducir de 100 hertz hacia abajo si lo ponemos a 80 de 80 hertz hacia abajo y así sucesivamente yo en lo personal para ajustar el low pass filter me guío con la entonación del cajón por ejemplo amigos si yo tuviera un cajón que está entonado aproximadamente a los 35 hertz yo pondría el low pass filter a los 70 hertz si estuviera a 40 hertz a 80 hertz lo pondría y así sucesivamente prácticamente lo doble pero bueno yo no me quedo solamente con eso sino que le voy moviendo y ver el punto donde se escucha mejor el bajo de mis subwoofers pero como les menciono regularmente es así si ustedes no saben a qué frecuencia está entonado su cajón les recomiendo que lo pongan aproximadamente a los 80 hertz que de hecho son prácticamente las primeras dos octavas del espectro de rango de frecuencias y pues musicalmente es lo que reproducen los subwoofers y como les menciono ustedes pueden ir moviendo la perilla del low pass filter bien sigamos con el fase el fase como pueden ver viene desde los 0 hasta los 180 grados que es lo que nos va a hacer el fase el fase nos va a ayudar a desfasar el sonido de nuestros subwoofers hasta 180 grados para ponerlo en fase con el sonido de nuestros otros altavoces regularmente amigos cuando va a 0 grados es cuando tenemos nuestros subwoofers hacia arriba por ejemplo imaginen que esto que ya está puesto el subwoofer y que ya están puestos en su cajón y todas sus bocinas están puestas así y por ejemplo si ustedes tienen todas sus bocinas así y se les ocurre por ejemplo voltear sus subwoofers algo así por ejemplo ya ven que hay veces que nos gusta poner los subwoofers al revés y en este caso tendríamos que cambiar el fase a 180 grados porque nuestro subwoofer está pues a 180 grados desfasado de nuestras demás bocinas y pues este es un ejemplo sencillo amigos espero que lo hayan entendido otra perilla por la cual me preguntan mucho donde es que tienen que situarla es el filtro subsónico y que como pueden ver este amplificador no tiene el filtro subsónico lo que nos va a ayudar va a ser a eliminar esas frecuencias que son muy bajas que son subsónicas para nosotros o sea que no podemos escuchar ya que podemos escuchar solamente de los 20 Hz hacia los 20,000 Hz pero bueno en este caso como estamos hablando en un amplificador para bajos nos situamos en los 20 Hz pero bueno el filtro subsónico nos ayuda a eliminar esas frecuencias bajas que nosotros no podemos escuchar o que la entonación de nuestro cajón no nos permita reproducir esas frecuencias así es que nosotros al subir el filtro subsónico vamos a darle un corte por ejemplo si lo ponemos a 25 Hz nos va a reproducir de 25 Hz hacia arriba y nos va a eliminar de 25 Hz hacia abajo no sé si me haya dado a entender pero eso es básicamente la función del filtro subsónico si eliminan esas frecuencias que no son audibles también nuestro amplificador va a trabajar menos va a gastar menos corriente y se va a calentar menos y como les mencionaba como en el filtro del low pass filter ustedes vayan subiendo poco a poco la perilla y vean donde es el punto donde se escucha mejor el bajo donde se mueven menos sus subwoofers y nos damos cuenta porque solamente se mueven nuestros subwoofers pero no producen ningún sonido bueno lo producen pero no lo podemos escuchar y pues bueno amigos para eso son las perillas que tienen nuestros amplificadores para bajos espero que este video les haya gustado que les haya servido principalmente si así fue por favor no olviden dejar su pulgar arriba suscríbete si quieres ver más videos de CarAudio y nos vemos en el próximo video con más AudioCar adiós Chau Gracias por ver el video.